Mejor gol de Palermo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue Martín? Ah, para... Preguntale. Pero yo lo dejaría que se los diga a ustedes en un ratito para él cuál fue. Él seguramente se los va a decir en un ratito. ¡Emos emocionante! A ver, lindo Martín, yo te voy a decir uno que a mí me pareció espectacular, pero seguramente no fue el más importante. Uno que le haces creo que a Banfield de Chilena. Sí, te dije. Ah, tremendo. Creo que... ¿A Banfield fue? Sí, sí. ¿No fue cuando volvió? Sí, Banfield de Chilena. A Banfield. Cancha de Boca. Cancha de Boca. A Banfield... Hay un gol... Perdón, hay un gol... Martín, un gol de una noche, un viernes contra el River, camiseta blanca. Un golazo. Un 4 a 0, ¿te acordás? De derecha, fuera del área. Se van a festejar al banderín, centraditos en el piso. De derecha, Palermo. De derecha. ¿Seguro? El más gritado por la gente de Boca, yo ya sé cuál es, pero seguramente se los va a decir él en un ratito. Ese tiene un costado emocional muy importante también para él. Ahí fue el de Palermo, que fue el más gritado para mí de Boca. Son dos goles de Real Madrid. Por encima, no, no, no hay goles muy gritados. Ese estuvo a la altura de los del Real Madrid. Para Bulos, ¿cuál fue el más lindo? No, el de Banfield, el ese de tijera. Y dijiste uno de cancha independiente. Estaba de cancha independiente. Uno de estudiantes, dijiste. No, no, el que dijo el bambino fue de estudiante, con el equipo del profe Córdoba. No sé si recuerda el gol, no, Bulos. No sé si el de Boca hizo también bueno. Los goles de Real Madrid. Yo te digo, si querés, el que más grité. A ver, Sotile, el de... Contra Perú. Ese fue el que más grité. Qué bien la hiciste, eh. Qué bien, Perú. Fue tremendo, me veía afuera del Mundial. Claro, claro. Hizo uno a Grecia que no la podía meter Messi y lo metió a Palermo. En Pologuane. Palo, tremendo, Pologuane. Palo, de derecha también. El día más frío del año, de la historia. Marcucci, ¿cuál vota? No, a ver, yo iba con tres de Boca. El más lindo, el de la mitad de la cancha, para mí. El más importante, el Real Madrid. Y para mí, el más emotivo, Martín, el de la muleta. Ese fue tremendo. ¿Por qué muleta? El de la muleta. Sí, una falta de respeto, una falta de respeto. No, no, no. Porque ya van dos hoy, ¿eh? Dos mal de respeto. Porque así se lo recuerda, Martín. Así se lo recuerda. No, no, no. Como el muletazo se lo recuerda. El 3-0. Porque volvía, volvía de la lesión ese día. Y todo lo había dicho, lo que había dicho. El chavo, ¿qué dice? El más lindo. El de la mitad de la cancha independiente, Austari. El de la tijera Banfield. Y ahí estoy con el muletazo. A Montoya le hace uno de cabeza desde el eco. Me agarra hasta hace poco. Hay uno a gimnasia de Jujuy, me parece, de emboquillada, que es un golazo impresionante. Golazo. En Estudiantes también hay uno. En Estudiantes también hay uno. En el área central de volea. Y después una contraunión. Medio de tijera, media chilena. También en el arco de 55. Martín, ¿el arco dónde le pusiste el arco que te regalaron? ¿Dónde quedó? Está en un complejo en La Plata, ahí exhibido. Hay otro gol emblemático que es el que le hiciste a Colón. Estabas roto y llegabas a los 100 goles. 100 goles de piedra. A los 100 goles. Lesionado, lesionado. Sí, le falta el otro arco. Porque se jugó una mortadela en el... ¿Viste qué? Claro, le falta el otro arco, ¿no? ¿Te está faltando uno? Sí, de algún lado lo vamos a sacar. Se va. ¿Cuál fue el mejor para vos? De lindo. El mejor. Vos decís, mirá, yo voy a tu casa mañana y me decís, mirá, yo te voy a mostrar un gol mío, este, y me ponés el tape. ¿Cuál es? Y a mí me gusta el de chilena con Banfield y el de estudiantes a River de afuera del área con derecha. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.